Muy buenas, gente, y bienvenidos a vuestro canal Café con Series. Bueno, pues como cada vez nos traigo un nuevo capítulo de WandaVision. Un capítulo retrospectivo, un capítulo en el que hemos descubierto cositas, un capítulo que se especulaba que iba a ser el más largo de la temporada y que tampoco me ha parecido tan largo. Después, al final, dejaremos alguna teoría sobre esto. Y un capítulo interesante, interesante. No ha sido el mejor, no ha sido más espectacular, pero ha estado bien. Vamos a pasar a analizar el capítulo, a ver qué nos ha parecido de más. Así que, como siempre, vamos al lío, pasamos a la review Café con Series. Vuestro canal mientras vosotros queráis. Bueno, pues el capítulo 8 de WandaVision. El capítulo 8 ha empezado con una retrospectiva sobre el pasado de Agatha, de cómo más o menos adquirió su poder y donde, a diferencia de los cómics, donde ella sobrevive a los juicios de Salem, aquí vemos que le hacen un juicio a la propia Agatha, las brujas, por usar un poder que no estaba todavía en derecho a usar. Era demasiado joven, no lo entendía. Y le hacen un juicio porque ella ha incumplido las normas de la brujería, incluido su madre. Su madre es una de las que lleva a cabo este juicio. Agatha acaba matando a todas las brujas y escapa de ahí. Y ya volvemos al momento que dejamos en el capítulo anterior de esa conversación entre Agatha y Wanda. Me ha parecido un momento muy simpático cuando Agatha le ha mencionado a Wanda que si el acento es de quita y pon y lo pone cada vez que a ella le da la gana, pone el acento sokoviano y cuando ella lo quiere, pues tiene acento perfectamente americano. Ha estado simpático que le diga eso de lo del acento, que es verdad, que cada vez que Wanda aparece, que recupera la conciencia, vuelve su acento sokoviano ahí bastante marcado. Wanda intenta luchar contra Agatha, ve que está la habitación llena de runas que le impiden actuar contra ella y Agatha quiere saber cómo ha conseguido este poder tan maravilloso de conseguir que todo Westview cambie, se transmute, vaya pasando por las distintas sitcoms. Así que vamos a hacer en este capítulo un recorrido por toda la vida y los hechos importantes de Wanda. Vamos a ver su relación con las distintas sitcoms que hemos ido viendo en los distintos episodios. También hay un toquecillo hacia los anuncios. Hoy no ha habido anuncios, hoy no ha habido publicidad, pero sí vemos que todos estos anuncios han estado relacionados de una forma y otra con los hechos importantes de su vida. Por un lado, vemos su niñez, vemos cómo está viendo en la tele con sus padres, vemos a sus padres, que no es Magneto, no está Magneto ahí. Sí vemos que está Pietro con ella, un joven Pietro. Por cierto, habla de que Agatha, de que ella había creado a este Pietro, al Falpietro, falso Pietro, como dijo, no me acuerdo cómo dice exactamente. Y no sé si es un toque de Marvel diciendo que todo lo de Fox es falso. Será una pullita de Disney y Marvel hacia Fox, de los X-Men, eran falsos. Este Pietro es un Pietro falso que he traído a esta dirección, así que me ha parecido una pullita de Marvel hacia Fox. Y que todas las películas de X-Men y demás de Fox son falsas. Madre mía, ahí nos han dado con tontería. Bueno, pues ya os digo, vemos a Wanda de pequeña, con unos 10 años, con su hermano Pietro, con sus padres, que ven sitcom en televisión. De hecho, la preferida de Wanda es Dick Van Dyke Show, que fue el primer capítulo de la serie el que se hizo un homenaje a esta serie. Y vemos que durante el momento que están viendo el episodio, su casa es bombardeada, sus padres mueren. Y la famosa imagen de la bomba de Stark, que está en mitad del salón. Estuvieron dos días, tanto Wanda como Pietro, escondidos con la bomba adelante, sin saber si va a estallar o no. Es interesante, es interesante. Aquí ve a Agatha, que eso ha forjado lo que es ahora Wanda, pero no es lo que realmente ha tenido importancia. Así que dan un salto en el tiempo. Y vemos cuando Wanda se ha unido a Hydra, es voluntaria, para los experimentos. Vemos cómo están haciendo experimentos con el cetro de Loki, que realmente ya sabemos todos que es la gema de la mente. Y Wanda le dicen que tiene que tocar la gema. Wanda entra en la habitación, la gema viene hacia ella, vemos cómo se rompe. La verdad es que esa parte me pareció mucho más espectacular, cómo se rompe lo que es el cetro, y aparece lo que es la gema de la mente, y cómo el contacto de la gema con Wanda, vemos cómo algo se acerca hacia ella, y es la silueta de la bruja Escarlata. No me ha caído ninguna duda. Es la silueta propiamente dicha de la bruja Escarlata. Agatha sigue queriendo saber más, y ahora dan otro salto en el tiempo, vamos al cuartel de los Vengadores, y vemos el inicio de la relación de Wanda con Visión, cómo empiezan a conectar y tal. Están viendo Mark with In The Middle, otra de las series manejadas en los anteriores capítulos. En cada suceso que vamos viendo, se van viendo en los televisores distintas sitcoms. Es muy fan de las sitcoms. Nosotros somos seriadictos, pero Wanda también lo es. A continuación, nuevo salto, Wanda ha vuelto tras la desaparición de las gemas del infinito, y va a Sword, donde habla con Hayworth, quiere recuperar el cadáver de Visión, y vemos cómo ve que lo están desmontando, y tal, abandona Sword, y se va a Westview. Aquí hay un dato interesante. Cuando Hayworth habla con Mónica, le dice que Wanda vino al cuartel general de Sword, y robó el cadáver de Visión, y en ningún momento se ha llevado el cadáver de Visión. ¿Por qué mintió Hayworth? Bueno, quizás lo sepamos al final del capítulo. Entonces llega a un lugar, donde supuestamente Visión había visto una parcela, para que la hubiesen comprado ellos, y ahí haber envejecido juntos, que era lo que quería, que se lo dice, lo pone en inglés, en el papel, que tiene un sobre que lleva Wanda en el coche, y llena de rabia y dolores, y ya está, y se transforma a Westview en lo que hemos visto en la serie. Así que sí que ha sido Wanda la que ha hecho esta transformación de Westview en un lugar de sitcom. El dolor de Wanda, la rabia que tenía, es la que ha llevado a esto. Incluso más de ella ha salido Visión, el Visión que estamos viendo en la serie, ha salido directamente de la propia Wanda, la ha creado ella, igual que ha creado a los niños. Sigo pensando que puede haber Mefisto, puede haber pesadilla detrás de todo también, que esté haciendo cosas, pero cada vez, cada vez está más claro que ha salido a la propia Wanda. Incluso Agatha ha llegado a este lugar simplemente porque quiere saber quién está usando esta magia tan poderosa. Cuando termina de ver la creación de Westview, Agatha tiene atrapado a los niños de Wanda, Wanda sale, y le dice que ella, que todo este poder, toda esta magia, es debido a la magia del caos, que ella es un personaje del que había escuchado hablar, que es un personaje del que se habla en cuentos y mitos, y que es la bruja escarlata, que es la que domina esta magia del caos, que te permite crear de la nada, y transformar la realidad al antojo. Wanda es la poseedora de la magia del caos. Y aquí acaba el capítulo. Tras las primeras letras del final del capítulo, vemos a Heidward que está preparando un arma para atacar Westview. Vemos que están ya dispuestos a que va a hacer el ataque a Westview, y nos sale una imagen de Vision, pero de White Vision. White Vision es, según los cómics, no sé cómo va a aparecer aquí en la serie, es una copia de lo que fue Vision, pero sin sentimiento y sin alma. Es un Vision sin alma. Así que vamos a encontrar un enfrentamiento entre Wanda y Vision real en esta serie. Este Vision es una copia, ya os digo, un Vision sin alma. El White Vision en los cómics, algo sin alma, es algo que consiguen copiar del verdadero Vision, pero que no tiene sentimientos, ni puede, vamos, un robot, es decir, que es un robot auténtico. Y nada más, gente. Esto es lo que ha sido el capítulo 8 de WandaVision, que os ha parecido a vosotros. Seguís pensando que Mephisto o Pesadillas pueden salir. Yo espero algo más. Yo no espero que Agatha Harness sea la rival de Wanda ni que ella sea mismamente su propia rival y que en el próximo capítulo llegue el Doctor Strange y ya ayude a Wanda y todo se acabe. Creo que algo más tiene que haber. Y se espera un gran cameo en el último capítulo que yo espero que sea definitivo. Por otra parte, me ha parecido que le ha pegado un tirito Disney y Marvel a Fox bastante interesante con lo de El falso Pietro. Entonces no estamos hablando de otra dimensión, estamos hablando de que las películas de Fox son más farsas que la falsa moneda. Y otra cosa, está hablándose cada vez más, no sé si hacerle mucho caso a este rumor, de que es verdad que quedaban muchas horas, que estos dos últimos capítulos deberían haber sido súper largos y no lo ha sido tanto. Así que esto está diciendo que realmente nos van a sorprender con un capítulo 10. ¿Qué os parece? ¿Vosotros pensáis que puede haber un capítulo 10 después de todo lo que hemos visto? Dejádmelo en los comentarios. Decidme qué os parece a vosotros. ¿Creéis que al final Kevin Feige va a sacar un capítulito 10 que nos está aquí teniendo que si ya la semana que viene acaba, que es la semana que viene acaba? Me viene bien por el tema de de que The Falcon and the Winter Soldier sale una semana así. Después hay una semana ahí que se quedan sin nada. ¿Habrá un capítulo de Wanda que no contábamos con él? Yo creo que por ahí van a ir los tiros. Y ya sabéis, gente, que os podéis suscribir, que es gratis, activar la campanita para que os avise siempre de que coloque un nuevo vídeo, dar a like y comentadme abajo todo lo que queráis. ¿Habrá décimo episodio? ¿Vosotros pensáis que habrá décimo episodio? Yo creo que ahí es posible. Y nada más, como siempre, muchas gracias por estar ahí. Y nos seguimos viendo en vuestro canal Café con Series. ¡Hasta pronto!